Hoy asegura que por problemas de salud no se presentó en corte este hombre que está acusado de asesinar a un trabajador en un hotel de Coral Gables. El hombre enfrenta cargos no solo de homicidio, también de robo y secuestro, como nos cuenta Gina Romero que tiene lo último. Gracias, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. La familia de la víctima pidió privacidad y no quiso dar declaraciones a América TV. Sin embargo, una vecina indicó que este hombre murió evitando el robo, quizás por miedo a perder su trabajo. Edward William Raid, acusado de atropellar mortalmente al empleado de un hotel por su estado de salud, no compareció en la corte criminal de Miami-Dade. Esta tarde, familiares de Eladio Rodríguez se negaron a dar entrevistas y la vecina de la víctima relató que Rodríguez había llegado de Cuba hace dos años y que más por su temor a perder su trabajo como chofer, perdió su vida trágicamente. ¿Cuándo fue la última vez que murió? El día antes de... ¿El día qué? El día antes del problema. ¿Y cómo se siente usted al saber que ocurrió todo este incidente? Super mal. No derivó el pasado. Fue un crimen de oportunidad. Se montó con el van andando después que él había dejado a los pasajeros y se llevaba el van. Y el chofer intentó salvar el van y se le lanzó adelante. Raid huyó con varios huéspedes que se bajaron del auto cuando él se los permitió. Las cámaras del hotel grabaron el momento exacto en que el arrestado atropella a la víctima y se ve como el cuerpo de este hombre queda atrapado en las llantas de la camioneta. La cual finalmente quedó abandonada en esta intersección cuando el detenido chocó con dos vehículos y el conductor de un Uber logró atraparlo cuando él trataba de huir corriendo. Yo le caigo atrás para que no se dé la fuga. Cuando de repente lo logro alcanzar y hasta que llega la policía y se lo entrego a la policía. A Rodríguez le sobreviven su esposa y tres hijos. Raid posee un largo historial delictivo y ahora enfrentará cargos de homicidio en primer grado, secuestro, robo y abandonar el lugar de un accidente. Y en el momento en que el arrestado comparezca frente a la corte criminal de Miami-Dade se le negará su derecho a fianza debido a que enfrenta serios cargos de asesinato en primer grado. Para América Noticias les informó Gina Romero.